saludos amigos en el vídeo anterior les estaba mostrando a grandes razones cómo hice esta manilla esto fue de una pregunta que hicieron en él en el grupo de telegram de explicada en español bueno yo di esta respuesta otras personas dieron otra respuesta bueno aquí básicamente lo que hice fue crear un objeto con una sección circular y luego le quite esta parte para que quedara ondulada voy a hacer una versión nueva aquí lo voy a hacer desde el principio vamos a hacer todo el diseño pero en lugar de tenerlo así yo voy a colocarla aquí en redondeo y aquí otro redondeo esto por si acaso esto fuera a imprimirse o a maquinarse mecanizarse bueno esta parte aquí pudiera ser cortante esto se va a tocar con las manos para el contacto y con las manos y esta parte va a quedar filosa igual esta parte entonces me estaba ocurriendo unas mejoras y hacer algo como esto redondeado aquí redondeado aquí y redondeado acá y vamos a ver cómo dice esto entonces es más vamos a hacerlo vamos a otro otro documento tenemos otro documento por acá y ahora esto lo que sé que voy a hacer esto sin restricciones sin mayores restricciones algunas restricciones pero no restricciones ni lo voy a parametrizar entonces ese es un tema que me parece que en este caso no voy a concentrar en otra parte en la parte central vamos a decir así del diseño entonces vamos a empezar acá voy a crear un cuerpo y dentro de ese cuerpo un croquis para los que no lo sepan si yo le doy aquí a crear un croquis y no hay cuerpos creados los creados lo crean automáticamente y voy a crear un croquis en el plano x y xz pero ok lo explica aquí y ahora voy a hacer el perfil que me va a permitir hacer la parte como hacer circular puede utilizar esta polilínea esta polilínea está bien bien buena tiene varios modos que sólo puede ir cambiando con la letra m entonces vamos a colocar digamos acá vámonos ahora por acá con m m m m fíjense cuántas veces he dado m entonces puedo ir graduando al radio que quiero y ahora me voy a colocar por acá m m m y m quiero algo así como esto vamos a colocarlo y después le voy a dar una restricción esto que tenga la misma horizontal y ahora otra vez esto que quede horizontal digamos así y ahora para acá tengo para acá vamos a colocarlo digamos ahí aquí y ahora otra vez con la letra de no varias veces parece para que el redondo de la parte de abajo dice que hay que tener aquí cuidado de mantenerla en donde no quiera una cosa voy a colocar aquí otra parte horizontal la letra del tubo no quede con ese un cepillo tan cerca y ahora para acá y cierro ok ahí está ahora lo que voy a hacer con esto es una revolución cierro esto y le doy una revolución a este croquis según el eje z y obtengo eso esta parte como una manilla vamos a decir de sección circular pero lo que quiero es crear la parte ondulada entonces esto es lo que quiero y lo que voy a hacer es imagínense si uno tuviera un trompo y lo un enrutador y lo pasara por acá entonces le pudiera crear aquí un redondeo y ya de esta parte y por aquí le tuviera pasar otra pero además de eso queremos que esta parte quede ondulada y para eso vamos a usar esta herramienta de barrio subtractivo porque además de que quede redondeado según el borde o mejor en lugar de que quede redondeado pero por una parte sinuosa vamos a ver cómo funciona esto vamos a crear otro croquis en el plano xz y ahí vamos a crear el croquis de lo que vamos a y de lo que va a ser el camino entonces vamos a utilizar esta parte de acá y voy a tener esta parte como referencia la referencia externa que esta y esta y ahora lo que voy a hacer es crear el perfil o la sección de lo que me va a servir para vamos a desbastar la otra pieza que está que tiene sección circular entonces empezamos otra vez con la polilínea venimos para acá y voy a venir para acá para tomar aquí como día para que quede bien esto voy a empezar desde aquí vengo para acá aquí y ahora me vengo por acá y con la m hasta que quede como yo quiera ahí está y ahora me voy a devolver para acá vamos a tener que bajar un poco ahora y ahora en m lo va a tener que hacer manualmente bueno vamos vamos a hacer las cosas esto lo quiero horizontal y ahora lo que quiero es un arco acá vamos a ver entonces un arco que empieza aquí y termina aquí yo voy a decir que este arco sea tangente a esta línea allí aquí pudiera colocarle la misma el mismo radio estos dos pero bueno ahí y aquí me aseguro de que haya suficiente la sección realmente grande como para que no queden dos cuerpos cuando haga la cuando desbaste yo le yo le invito a que hagan esto corto por aquí para ver a ver qué les pasa entonces tengo esa sección con esto siguió le pasará esto a esto entonces ven lo que va a pasar va a quedar circular pero no lo quiero por ahí circular sino que creo que que quedó a un lado vamos a hacer ese camino ahora entonces quedamos aquí cerrada y vamos a ver la sección esta parte aquí y ahora vamos a creer el camino el camino lo voy a crear en el plano x y el perspectivo el plano tigre y ahora vamos a ver acá está voy a crear acá una referencia externa esta parte es importante y que más es por allí por ahora está vamos a ver y ahora lo que voy a hacer lo siguiente yo quiero fíjense si no tenemos acá claramente esto tiene una cimétrica vamos a decir hexagonal yo puedo crear la sexta parte de esta pieza así y hacer un patrón polar luego no sé lo que voy a hacer y fíjense lo activo voy a ayudarme con unas líneas de construcción por acá para acá y para acá bueno la línea y fíjense yo quiero que de aquí hasta acá si fuera todo lo que voy a crear serían 60 grados no pero como tengo una parte saliente y otra parte vamos a seguir entrante concavo y otra convergencia entonces va a ser primero la mitad entre esto y esto que hayan 30 grados esto sería la parte del saliente pero además yo quiero que esto quede simétrico esto esto y esto que quede simétrico ahí está a que más hay por acá voy a crear ahora una circunferencia un arco de circunferencia centrado acá en esta parte fíjense que aquí este es el borde no entonces va a crear un arco que pasó por acá que venga por aquí y por acá pero que esto este punto que es el borde de lo que tengo anteriormente y además quiero que esto y esto esté también simétrico respecto a este eje pero no voy a dejarlo así aquí puedo controlar el radio de esto para que quede más concavo más con la saliente más pronunciado menos pronunciado lo que venimos ahora vamos a crear ahora fíjense que de aquí aquí hay 30 grados y por supuesto de que aquí va a haber 15 grados porque no tiene simetría ahora voy a crear otra línea de construcción y que tenga esto respecto a este que tiene 15 grados y ahora hay que paso a lo que toque algo que no era esto y esto que tenga 15 grados ok porque 15 grados bueno porque este la parte saliente y la parte que va a quedar hundido va a ser esta entonces quiero que quede simétrico voy a crear otra vez otro arco centrado acá y aquí aquí y otra vez quiero que esto y esto todo punto respecto a este que es simétricos y ahora quiero que esto y esto sea tan gente esto es para que no haya ángulos no hayan angulosidad controló el radio esto y bueno que otro cuidado hay que tener acá lo que quisiera también es que esta parte de acá no tocará esta parte de acá para que no lo desbastará esta parte de aquí entonces y claramente se ve que este es menor se tuviera crear vamos a hacer un vistazo que voy a voy a para que se vea lo que quiero que quiero plantear esta parte este punto de aquí vamos a verlo aquí quiero que este punto el radio de esto si siempre sea menor que el radio que va desde acá hasta acá pero con eso está bien ya voy a dejar así y cualquier ajuste a bueno esto voy a hacer que quede aquí y bueno ahí tengo mi ahí tengo mi camino que va a pasar ahora que cuando esta pieza que está acá y a esa pieza que está ahí como así se le desbaste vamos a decirlo así entre comillas estos perfiles este perfil que está acá según esto va que va a crear la pieza esa la pieza que quiero o al menos la sexta parte de la pieza que quiero vamos a ver cómo hacemos acá cerramos esto y ahora voy a crear según este camino voy a crear este esta sección entonces selecciono la sección que quiero le doy la herramienta de barrido sustrativo y ahora aquí donde dice objeto se selecciona todo el croquis y ahora le voy a decir aunque ahí vamos a vamos a correglar lo que hay que corregir algo y aquí le voy a decir que vamos a dar requerir cómo te veo esto y creo como como quería y ahora vamos a hacer una cosa esto es la sexta parte de planta y ahora lo que va a hacer repetir esto seis veces vengo para acá selecciono yo le doy un patrón polar y le voy a decir que escoja este eje este eje de acá y que lo haga se repite estos seis veces y cuando lo hace obtengo la figura que estaba buscando le digo que vamos a centrarla y esto es lo que lo que quería entonces bueno esto es todo esto es todo lo del problema este hay otras maneras de hacer esto me parece que esté muy cómodo aprovechar la simetría del problema siempre es útil aquí quedó justo a lo menos alguien quisiera colocar esto lo pudiera disminuir el radio a esta parte que da la convexidad esa la concavidad de esta pero bueno lo voy a dejar así este lo que les diera que esto se pudiera hacer en más pasos por ejemplo alguien pudiera crear esta parte o quitarle por aquí quitarle por allá o esto se hace fíjense en una operación básicamente dos operaciones la revolución y esta y luego terminar con una tercera que va a ser el patrón polar y bueno eso es espero que esto les haya gustado y que les haya sido de provecho si es así bueno la invitación a que se suscriban al canal a que le den like si les ha gustado y a que compartan sobre todo que compartan también son bienvenidos los comentarios así puedo mejorar para el siguiente y nos bueno a lo mejor es provechoso saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y pásenla bien